Nos vamos a meter ahora en uno de los temas que hacen a la ciudad de La Plata, por eso mismo estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Comercio y Industria de la ciudad de La Plata, Juan Carlos Piancaso. Juan Carlos, ¿cómo le va? José Meneficino nos saluda. Bien, buen día, gracias. Bien, gracias por atendernos. Bueno, Juan Carlos, desde hace algunos días se ha puesto, algún par de semanas se ha puesto en funcionamiento en la ciudad de La Plata el sistema de los nuevos horarios de carga y descarga, con también algunos metrajes en las calles céntricas y horarios que hay que cumplir y ha traído algunos inconvenientes y también ha traído algunas multas para algunos repartidores. ¿Cuál es la opinión de la Cámara de Comercio de lo que está sucediendo con este tema? En general es todo así de cierto como lo contás. Nosotros desde la Cámara de Comercio hemos estado trabajando para lograr algunas modificaciones, o sea, nosotros creemos que es correcto de que se ordene el tránsito, o sea, hay muchas de las cosas que se plantean, por ejemplo, los camiones de gran porte, todo eso, todo eso es una cosa correcta que no hay ningún problema. El tema es que la cantidad de negocios, o sea, que recibe el mercadería de todo tipo, dentro de la zona de 1 a 19, de 38 a 60, es muy grande y en la fracción horaria no se alcanza a repartir. Y después también hay problemas con los gremios, en el sentido que los gremios recomiendan a sus afiliados determinados horarios, determinada cantidad de metros que pueden trasladar un bulto, el peso de los bultos, o sea, hay un montón de cosas que no se contemplaron previamente que perjudican al comercio, a todo tipo de actividad productiva, ¿no? Y ahora, ¿no sería tal vez lo mejor en este caso, Juan Carlos, tratar de consensuar este tipo de temas con el municipio y tal vez si hay que multar que las multas lleguen un poco más adelante? No, 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 se trata de consensuar, sí, acá no es una pelea decir, no, no estoy de acuerdo, ¿no? No, nosotros hace más de un año que venimos charlando con los concejales, con los funcionarios del área correspondiente, pero bueno, la ordenanza salió más o menos como, digamos, el Ejecutivo Municipal pretendía y eso en realidad perjudica a muchos, no es que nosotros decimos, bueno, no, el centro es para los camiones, pero bueno, por ahí disculpá que haga un poquito de una pequeña publicidad, porque son grandes marcas, en una reunión que hubo el lunes en la Cámara, solamente Caseosas y Cervezas, y no te hago las marcas, las más conocidas, tienen en el famoso triángulo Plaza Moreno, Plaza Italia, Plaza San Martín, 600 puntos de entrega, 600, entonces no, o sea, hay, no es que uno dice, bueno, vamos a provocar, vamos a desabastecer, los camioneros, los choferes de camiones, a las 9 y media salen corriendo, porque si no, vienen, los multan y le quitan el registro. Empleados de comercio, también protege a sus empleados, dice, de noche no queremos que trabajen, o sea, porque, digamos, todo este tipo de actividad entregan y cobran, o sea, manejan dinero, maneja dinero el comercio que recibe la mercadería y el repartidor que entrega la mercadería, o sea, y ya entramos en temas de seguridad, que es mucho más complicado todavía, o sea, hay que considerar, o sea, si vamos a tratar de ordenar el tránsito, es una cosa, pero si es una medida con un afán recaudatorio, porque lo de que se comenta públicamente de 30 multas, ayer, en otra reunión, entre 5 o 6 productores, distribuidores, digamos, muy grandes, hay 1.000 multas, que no han salido a la luz, 1.000 multas a 1.200 pesos cada una, y si vos decís, bueno, pago sin protestar, 50% de descuento, 1.000 multas a 600 pesos, ¿eh? 600.000 pesos, y se habla de, qué sé yo, de 30 multas, ¿no es así? O sea, no han salido a luz la cantidad de multas. Y en, disculpame, y en una semana, o sea, ponen esto en práctica, en las dos semanas de vacaciones, en práctica, ¿no? Lo implementan, y ahora, bueno, cuando venga la semana que viene, que es la realidad de la ciudad, este, bueno, no va a ser así tan sencillo, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando los choferes tienen que salir rápidamente a las 9.30 de la zona donde no pueden hacer sacar y descarga, si quedan comercios sin abastecer, ¿hasta el otro día es imposible de abastecerlos? No, imposible. Por lo tanto, ustedes también deben tener las quejas del comerciante. Y, ¿qué es lo que termina pasando? O sea, o va a terminar pasando. Como, por ejemplo, uno ha dicho, bueno, miren otra ciudad, que no pase esto, que no lo pase otro. Después, este, total ya está viejito el auto. Aparecen los Renault 12, los 504, con carne, con producto fresco, en los baúles de auto, o sea, sacás de circulación determinados vehículos, la operatoria de carga y descarga, y, bueno, y reparte, se reparte de cualquier manera. Peancaso, saliendo de este tema, en este caso, ¿cómo encuentra este mediado del año 2012 al comercio y a la industria de la plata y Gran La Plata? En cuanto a la actividad. Sí. Y la actividad está un poco, digamos, en lo que va del año, ¿no? Está un poco planchada, o sea, se nota, digamos, la merma de la actividad en algunos rubros. Hay rubros que por ahí se ven favorecidos porque, qué sé yo, hay gente que dice, bueno, tiene el dinero, no... quiere ahorrar de determinada manera y no puede, pero, bueno, hay rubros como la construcción que ya se empezó a notar bastante, las inmobiliarias, o sea, nos pasan las mismas cosas que, digamos, en general a nivel país, ¿no? O sea, hay una merma de actividad. No es una cosa, decir, uy, digo, esto está todo mal. No, no, no. Pero hay que estar observando y el gobierno fundamentalmente, el gobierno nacional tiene que tomar algunas medidas, ¿no? Y acá en la plata se sufrió un poco por el tema del aguinaldo. Gracias por atenderlo, Juan Carlos. No, gracias a ustedes. Juan Carlos Piancaso, titular de la Cámara de Comercio e Industria, bueno, diciendo la preocupación que tienen desde algunos comercios y de la propia Cámara que a partir de esta nueva ordenanza de carga y descarga y a partir de que no se hace tiempo para descargar a todos los comercios, esto trae también aparejado algún inconveniente. Y también la realidad que se está viviendo y este pequeño parate que hablaba que hay en estos momentos, cómo está pasando a nivel nacional y lo que hace a la industria y al comercio.